Ahí va la última mamita, ya está. Hace unos días que no me ayudó a hacer nada, mami. Ay, bueno, basta, tenés un ataque con mi pelo, Sole, Jampa. ¿Qué te gusta una trenza? Dale, tocate tu pelo. Dejame que te haga una trenza. Tócate tu pelo, Soledad. Basta. Una sola, dale. ¿Qué? Déjame, dale, basta. Bueno, ya le di el desayuno. Dejen de pelear. Ya le di el desayuno. Ay, no, me está tirando el pelo. La senté en la mecedora mirando el jardín. Está de muy buen ánimo. El jardín cada día está más lindo. Y eso es porque yo lo cuido tal cual me enseñó mamá. No sé, a mí me parece que la estamos sobreprotegiendo. Y no sé si eso es bueno. ¿Querés que mamá te escuche? Ay, Soledad, si mamá no escucha nada. ¿Qué impostor gritando que no va a escuchar? Mamá es una persona mayor. Y a esa edad, cuanto más protegida esté, mejor. Yo lo único que pido es que el día de mañana, cuando tenga hijos, me cuiden así cuando me enferme. Hay que complacerla todo el tiempo para que esté siempre feliz. Es verdad. Ayer se la veía tan feliz con ese vestido que ustedes le bordaron. Ay, parecía una princesa. Le quedaba hermoso. Aparte, madre, hay una sola. Bueno, lástima que esté así, ¿no? Ella está bien. Ojalá yo llegara a su edad así, tan amada, tan protegida, rodeada de cariño. Te voy a contar algo. En este último tiempo le confié cosas que nunca le había contado antes. Ay, no me digas. A ella le encanta que le cuenten cosas. Sí, aparte a veces le canto canciones y se pone muy feliz. Se quedó dormida de nuevo. No le va a ser bien dormir tanto. No. ¿Quién va a despertarla? Yo voy. Ma, te quedaste dormida. Ey. Bueno, te voy a poner tu música preferida, ¿querés? Me gusta el tema que me gusta acá. Me gusta mamá. Me gusta el tema de azúcar. Sí. ¿Quita? ¿Esta es la melada? No, no, no. Esa es la melada rosa. Ay. La que le hicimos al vestido. Sí. Me gusta mi gente. Te voy a poner tu música. Vamos a ver. ¡Gracias!